Más de las carnas y el frío Temos metido con ganas en el corazón Temos metido con ganas en el corazón Son risas cambiantes que robaron los estilos Lo que siento fue un antiguo, antes no lo había vivido Lo siento que piso de nubes y algodones En el corazón del lume que ya escondes Nuevamente el amor ha tocado mi puerta Otra vez la ilusión ha regresado Otra vez la ilusión ha regresado Otra vez la ilusión ha regresado Tres que ganas de ganas en el corazón Temos metido con ganas en el corazón Y arriba Y arriba Y arriba Tres que ganas en el corazón Tres que ganas en el corazón Me hagas mirar, siento que piso en el muro y siento que ríos por querida Es lo que más con él Y llego de amor ¡Faciendo caminos! ¡Faciendo! ¡Facuera! ¡Arriba! ¡Dale uno! ¡Faciendo! ¡Tenemos nada! ¡Abel piano gol! ¡Cu;; Could be mine! ¡Qué pérditos! ¡ zombies and so with That! Un sonrisa tan grande Me ha robado los miembros Lo que siento contigo Antes no lo había olvidado Yo siempre me he perdido Y siempre me he perdido Y siempre me he perdido Porque en luna hay de razones Y yo ya no Abriendo camino Y siempre me he perdido ¡Ganta, cura! ¡Vai! ¡Uno, muerto! ¡Torta, direita, traca! ¡Vai dentro! ¡Vai! ¡Funda, menina! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Afuera! ¡Gracias!